Cuando contigo me tropecé, tan sorprendido me quedé, y así te pregunté, ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? La cara tú me miraste, ese día te quedaste, sin nada dentro de ti, pero como comprendí, tan solo te pregunté, ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? ¡Vaya! ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? Oye, negrona, ¿Quién te puso así la cara, ese día que te vi? ¿Quién te puso así? ¿Quién te puso así? A ti, tan bonita te dejé, y ahora mira cómo te encontré. ¿Quién te puso así? 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 Yo la tuve, yo la dejé, yo no le pegué. ¿Quién te puso así? Si te interesa, y esa nera rica era, solo yo la abandoné Pregunta a la Teresa que le pasó, si te interesa Le pregunté a esa nera que le pasó, cuando la dejé Juega Chino, en tres, en uno Controla Jiménez Come, 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 come Música Aquel día que te vi, la cara tú me miraste Ese día te quedaste, sin nada dentro de ti Pero como comprendí, tan solo me pregunté ¿Quién te puso así? Música 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 Música